¡Muy bien! ¿Están listos? Orco, creo que nunca voy a estar listo para tus trucos mágicos. O sea que más te vale no preguntar nada más, Orco. Así que empieza. Bien, gracias. ¿Qué necesito? Veamos una, dos, tres bolas de colores y un malabarista que no usa las manos. ¡Yo no quiero ver! ¡Tres he dicho y tres quiero ver dando vueltas a más no poder! ¡Orco! ¿Ahora qué? Esas piezas de equipo son irreemplazables. Si llega a pasarles algo, te voy... ¡Descuídame, Nateram, te las traeré! ¡Regresen! ¡Cobardes! ¡Gallinas, no huyan! ¡Regresen! ¿Ah, sí? Pues ahora van a ver lo que es un gran cazador. ¡Listo! ¡Los tres vivitas y coleando! ¡Mamá! ¡Tierra tiburón! ¡Tierra tiburón! ¡Tierra tiburón! ¡Tierra tiburón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Más problemas! ¡Cobra Khan! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Busco a He-Man. ¿Por qué? ¿Qué quieres de él? ¡Sólo hablaré con He-Man! ¿Dónde está? Bueno, no está disponible. Si quieres ver a He-Man antes, dinos por qué. ¡Sí, eso! ¡Muy bien! Mi pueblo, los Reptons, corren un gran riesgo. Se han enfriado. La llama eterna que los calienta se extinguió. Si no la arreglan pronto, deberán invernar y dormirán para siempre. Nunca esperé ver el día en que Cobra Khan viniera a pedirle ayuda a He-Man. Pues yo todavía no lo he visto. Y para serte franco, no quiero ver nada. No puedo hablar por He-Man, pero los Reptons son un pueblo pacífico. Nunca nos han hecho nada. ¡Excepto él! No dejaremos que una oveja negra o serpiente afecte a los demás. Llévanos a tu pueblo, Cobra Khan, y veremos cómo ayudar. Mientras tanto, habrá una tregua, ¿de acuerdo? ¡Sí! Tregua. Estoy de acuerdo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¡Claro! ¡Excelente! Porque yo no estoy seguro de querer hacerlo. Debo hacerlo, Cringer. No podemos negar ayuda solo porque lo pide alguien que no nos gusta. ¡Ay! Está bien, vámonos. ¿En qué remedio? ¡Por el poder de Grace Cole! ¡Ya tengo el poder! ¡Yo también tengo el poder! ¡No! ¡Has estado muy callado, Track! ¡Es cierto! ¿Algo te incomoda? ¡No me gusta esa máquina! ¿El Terratiburón? ¡Ese es un gran bocón! ¡Giman! ¡Puedes oírme! ¡Ah! ¡Hablando de bocones! ¡Ya, ya! ¡Sí, Cobra Khan! ¡Te escuchamos! ¡Este es un sitio peligroso! ¡Con trampas para detener a humanos! ¡Tenga cuidado! ¡Oigan! Eso sí que es extraño. ¡Cobra Khan nos pide tener mucho cuidado! ¡Y parece que tiene buenas razones! ¡Miren! ¡Es un gorlok! ¡Y nos bloquea el paso! ¡No haces solo eso! ¿Estás bien, Track? ¡Nunca me he sentido mejor! ¡Ahora voy a despejar el camino! ¡Miren esos brazos! ¡Nunca pasaremos! ¡Ah! ¿Quieres apostar? ¡Ah! Creo que ese te aceptó la apuesta. Perdona, pero no podemos quedarnos aquí jugando a la pelota. Tal vez si jugamos a perseguirnos. Veamos qué tan bueno eres realmente. ¡Fallaste! ¿Por qué no pruebas otra vez a ver si realmente funcionas? ¿Mil Gorlok lo atrapó? No, Orko. Él se dejó atrapar. Eso lo detendrá un rato. Cuando termine de desenredarse, ya estaremos lejos. ¡Impresionante! 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 ¿Eh? ¿Tú me salvaste? Sí. Gracias, yo... No hay tiempo para eso. Debemos irnos. Extraño día está resultando este. Bien, Orko, volvamos a la Track Track. Como dijo él, debemos irnos. Es buena idea. ¡Impresionante! Podrás entender bastante pronto, Manathams. Y entonces no te salvaré. Bien, este debe ser el sitio. La entrada al hogar de los Reptons. Sí, mi pueblo. Vengan, es muy urgente. Track, parece que tendrás que esperar aquí hasta que volvamos. Es necesario, He-Man. Prefiero no estar aquí con... ¡Eso! Eso va a ser rápido, Track. Ten calma. Para ti es fácil decir eso. Tú vas a entrar allí. Yo me quedaré aquí con sonrisitas. Sonrisitas. Lindo día. ¡Eh! Ya basta de eso. Cobra Khan no exageraba. Al bajar aumenta el frío. Solo espero que cuando nos lleve a la llama eterna consigamos encenderla. Hablando de reptiles, digo, de Cobra Khan, ¿dónde está? Cada que quiero verlo, desaparece. Aquí estoy, por este lado. Muy bien, solo sigamos al guía. Qué raro. No hay señales de Cobra Khan. Serpientes en su tinta. No se engañó otra vez. ¡Cobra Khan! ¡Hola! ¡Kan! ¿Dónde estás? Mire, ¿qué es esto? Tal vez Cobra Khan está adentro. Vengan, investiguemos. Ah, esta debe ser la sala de la llama eterna. Los reptons calientan desde aquí todo su mundo subterráneo. Así que eso hacían. Esa llama está apagada, sin duda. Y si se enfrían mucho los reptiles, no pueden moverse. Ah, esa abertura debe llevar hacia abajo. ¡Alto! Ah, por fin los tenemos. Los villanos responsables de destruir la llama eterna. ¡Deténganlos! Aguarde. No ha entendido. Venimos a ayudar. Que no entiendo. Yo entiendo que ustedes apagaron nuestra llama. La que da calor a mi pueblo. Podrá explicar todo eso a nuestro rey. Luego él recomendará un castigo apropiado. Ah, un castigo, ¿eh? ¡A ellos, He-Man! No, Batulcat, espera. Hemos venido a ayudar, no a pelear. Tal vez ante el rey ya aclaremos todo. Así que, por ahora, guarda la calma. Ah, por aquí. Frío. Hace más frío a cada minuto. ¿Frío? ¿A esto le llamas frío? No. En el sitio donde yo crecí, le poníamos suéteres a los témpanos. Ah, amigo escamas. Hasta tus chistes están sufriendo el efecto del frío. Pronto seremos empujados al sueño de la hibernación. Y no volveré a oír tus chistes por mucho tiempo. Lo cual, a propósito, no puede ser tan malo después de todo. ¿Qué? Sí. Anteza. ¿Eres tú? Canciller, ¿qué ocurre? Hemos capturado al grupo que apagó la llama eterna. Eso no es verdad, reyfitos. Probaré nuestra inocencia. Debe saber que fuimos traídos por uno de su pueblo. Él le dirá que venimos a ayudar. No, no les crea nada, Alteza. Tengo un testigo de este crimen. ¿Qué? Eso es imposible. Ah, con que no los vieron, ¿eh? No, no les crea nada, Alteza. Tengo un testigo de este crimen. ¡Cobra Khan! ¡Eres una víbora! Las lisonjas no les proporcionarán nada. Silencio, es cierto, Cobra Khan. Los viste apagar la llama eterna. Sí, fueron ellos. Un momento, ¿a quién le va a creer a él o a nosotros? Conozco a Cobra Khan. Es de nuestro pueblo. A ustedes no los conozco. Llévenselos. Lo siento, pero eso no puede ser. ¡Exacto! Ah, sí vendrán. Disparen cuerdas. Esas cuerdas los van a entrar al lado. No estoy de acuerdo. Creo que llegó tu hora, Cobra Khan. No, He-Man. Es tu hora de dormir. Nube de veneno. Oh, tengo mucho sueño. Muy bien hecho, Cobra Khan. Cuando despierten, decidiremos qué hacer con ellos. Llévenselos. Me encargaré de todo, Alteza. Cobra Khan, se dice que has tomado la maldad. Al ayudarnos a capturar a estos humanos, te has redimido. Aunque ya de poco te sirve. Pronto va a ser tanto frío que entraremos en el estado del sueño. Tal vez no, Alteza. ¿Qué harías si yo restaurara la llama eterna? Por eso, Cobra Khan, te daría todo lo que desees. Podría ser lo que desearas. ¿Incluso ser rey? ¿Ser rey? Reye, tal vez. ¿De qué me serviría ser rey si mi pueblo va a estar dormido? Sí, de acuerdo. Quien consiga restaurar la llama eterna debe ser rey de los Reptons. Así debe ser. Bien, excelente. Cal como lo pensé. ¿Por mis barbas? Algo muy extraño está ocurriendo aquí. Tan extraño como el hecho de que no tengo barbas. Tal vez convenga vigilar a Cobra Khan. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando este cristal de hielo sea apartado, las llamas eternas regresarán y yo seré rey. No, ya no funciona. Este cristal de hielo debe haber apagado la llama para siempre. La cuestión es, ¿qué voy a hacer ahora? No sé qué va a hacer él. Pero sí sé lo que voy a hacer yo. Heeman, ¿despertaste? No del todo. Esa nube venosa sí que afecta. Ahora, vámonos de aquí. Veamos de qué está hecha esta puerta. Oigan, no tenían que hacer eso. Yo venía a liberarlos. ¿Por qué? El rey Phytos ya decidió nuestro castigo. No, no. Yo estoy de su lado. Me llamo Skamas. Busco su ayuda para encender la llama eterna. Eso ya lo oímos antes. No, Battle Cat. Déjalo hablar. Y más vale que no mienta. Bueno, es que Cobra Khan, él, es una larga historia. Mejor les explicaré en el camino. Vengan conmigo. Así que fue Cobra Khan quien apagó la llama. Exacto. Él quería culparlos a ustedes y después encenderla nuevamente. Y así llegaría a ser rey. Solo que ahora no encuentra la forma de encenderla otra vez. Deben ayudarnos. Para empezar, Skamas, a eso venimos. Haremos lo posible. Y enseguida deberá caer ese Cobra Khan. ¿Verdad, Battle Cat? Ah, para eso vivo y orco. Oh. ¿Creen que puedan arreglarlo? Cada segundo hace más frío aquí abajo. No sé, Skamas. El conducto lleva un depósito subterráneo de lava fundida. Esa es la fuente de su llama. Pero al apagarla tanto tiempo, el conducto se obstruyó. Necesito un taladro de 100 metros de largo. Más una polea. Y aún así, ¿quién sabe cuánto tiempo tardaría en abrirlo? Entonces ya no hay ninguna esperanza. Tranquilízate, Skamas. Puede haber otra solución, amigos. Esa estalactita tiene el tamaño adecuado. Buen tiro, He-Man. Gracias. Ahora todos apártense. Necesito espacio. Pero ¿qué está haciendo? Llegará al centro del planeta. Si es necesario. Tengo que cavar aún más. De acuerdo a mis cálculos, He-Man debe llegar al depósito de lava hirviente en, más o menos, ahora. Oiga, ¿qué bien se ve? Sí, ya me siento mucho mejor. Yo también. ¡Tobracán! ¡Tobracán! Así que aquí estabas todo el tiempo. Así es, He-Man. Gracias por encender la llama por mí. Ahora reclamaré el crédito por tu esfuerzo. Y luego, cuando yo sea rey... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, rey fitos. Exijo una explicación. Encendí la llama otra vez y los atrapé tratando de evitarlo. ¡Ey, lagartija mentirosa! Eso es mentira, Alteza. ¡Silencio! ¡Cobracán! ¿Judas por tu honor que esto que dices es verdad? Contesta. Lo juro. Bueno, continúa el problema. ¡Guardias! ¡Deténgan al culpable! Oiga, ¿qué están haciendo? Cometimos el error de escucharte antes, Khan. Y no quiero repetir esa falta. ¡Llévenselo! Quiero agradecerle, He-Man, por su ayuda. Ahora hay algo más. Mi promesa a Cobra Khan era que quien restaurara la llama eterna sería nombrado rey. He-Man, el trono es suyo. No, gracias, Alteza. No puedo aceptarlo. Me honra. Usted es hombre de palabra, pero ese acuerdo lo hizo con engaños. Y además, usted es el tipo de rey que este pueblo necesita. El honor es para mí. ¿En dónde estás, Camas? Quiero decirle adiós antes de partir. Escamas está entrenando al nuevo aprendiz. ¡Escamas! Ya voy, Alteza. Escamas y Khan, a sus pies. Por causar tanto mal a este pueblo, el castigo de Cobra Khan, mientras permanezca aquí, es hacer feliz a la gente. A ver, Khan, enséñales el nuevo truco que ensayamos. Veo, es muy divertido, ¿no? Sí, y odio la diversión. Hoy vimos la importancia de tomar decisiones correctas. Cuando Cobra Khan mintió acerca de He-Man, el rey Phytos le creyó al principio porque Cobra Khan era parte de su pueblo. Pero después aprendió que confiar en Cobra Khan era un error. Cuando deban tomar una decisión en algo, no se lancen tras la primera o más difícil solución. Piénsenlo bien. Analicen cada posibilidad y luego decidan. Así será más seguro que la decisión tomada sea la correcta. Adiós, amigos. ¡Qué lindo día para una fiesta de cumpleaños! Sí, cuando el rey Randor cumple años, la fiesta es para todos. ¡Me encantan las fiestas! Apuesto a que te emocionará más el premio especial que el rey Randor le dará al santuario de animales de tu padre. No lo creo. ¿Santuario? ¿Qué es eso? Es otro modo de decir refugio, Orko. Un lugar para proteger a los animales. ¿No te interesa lo del santuario, Ricky? Sí, claro. Pero es mucho trabajo el cuidado de esos animales. Son mucho más divertidas las fiestas. Vaya, qué feroz es este pequeñín. Los cachorros con hambre a veces son así. ¿Por qué no lo llevamos al santuario? Tu padre podrá verlo y tú nos mostrarás el lugar. Bien, de acuerdo. Pero no quiero perderme en paso de la flota aérea. La entrada está de este lado. ¿Aquí es donde tienen muchos y diferentes animales? Ah, sí. Te sorprendería lo que puede verse aquí. Esqueletor, estoy listo. ¡Carraste demasiado, muñeco de peluche! ¡Quédate ahí hasta probar el aparato! Sí, esqueletor. Pero eso no significa que me guste mucho. Tenía un poco de hambre, pero ya tiene el estómago lleno. Parece que tenías razón, Ricky. Siempre ha tenido el toque mágico con los animales. No olvido el bien que me... ¡Papá! Está bien, no te avergonzaré. Además, tenemos un buen problema que solucionar ahora. ¿Qué ocurre, doctor? Es por los furlons colmilludos. Hace como una semana que no los veo. Eso es muy raro y me inquieta. Tal vez fueron a Valle Azul a refrescarse. Un día los seguí hasta allá. Es posible, pero es difícil estar seguro sin ir a investigarlo. Podemos ir a Valle Azul a hacerlo. Me gustaría eso, Adam. ¿Ricky sabe cómo ir? ¡Genial! Ahora sí me perderé toda la fiesta. Tranquilo, Ricky. Será algo muy rápido. El rayo de la furia ya está listo, gran señor. ¡Excelente! Si este invento tuyo controla a los animales mejor que el hombre bestia, tu recompensa será grande. Así que el hombre bestia será reemplazado. Ya era conveniente. Sí, este aparato tuyo será de gran ayuda para arruinar la fiesta del rey Randor. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren. Son huellas de los furlongs. Así que pasaron por aquí. Tal vez hace como unas 10 o 12 horas. Vaya, realmente sabes mucho de animales, ¿verdad, Ricky? Ah, tal vez. Vamos. Primero, demostraré el digitizador de animales. ¿Y bien funciona? Desgraciadamente, sí. Es fascinante verlos en su ambiente natural. Claro, pero yo prefiero estar en la fiesta del rey Rando. Por supuesto. Ay, en cuanto a mí, me sentiría mucho mejor si hubiera una cerca que los apartara. Descuida, orco, ellos ya comieron. Ni siquiera gruñirían si les pegaras en la cabeza. Ni en sueños. ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Los pulos! ¿Qué ocurre? No hay nada. Es casi como magia. Todo yo, todo yo. No me miren, yo no fui. De acuerdo, orco. Pero si tú no fuiste, entonces, ¿quién lo hizo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo hice! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Así que los furlongs están bajo mi control. Sí, excelencia. Permanecerán capturados en la cinta hasta que ustedes iban a devolvernos a la realidad. Oh, esqueleto, problemas. El príncipe Adam vio desaparecer a los animales. ¡Recórcholis! No debe llevar la noticia de lo que hicimos a Palacio. ¿Si Himana averigua algo? Yo tengo una solución, amo. Mire, haré que los chimporilas se enfurezcan y los retracen hasta que ya sea muy tarde. Esto será cosa de un minuto. No entiendo nada. Los furlongs han desaparecido. Así parece. ¡Oigan, chimporilas! ¡Cierren el pico! ¡Ay, ay, ay! ¡Les digo que se callen! Queremos comprender algo aquí y ustedes no nos dejan concentrarnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso! ¡Dévene de ver a Orko! No pueden evitarlo. Ellos son chimporilas. Para un chimporilato más gracioso. ¡Con que sí, eh! ¡Veremos si esto les parece gracioso! ¡Presiona el botón, Madoc! ¡Sale una merada de chimporilas furiosas! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay! ¡Parece que perdieron su sentido del humor! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué está pasando aquí? Los chimporilas son los animales más amistosos de todo el bosque. Creo que eso solo tú lo sabes, pero ellos no. No es posible que nos quedemos así. Tenemos que hacer algo. Voy a tratar de rodear las rocas y buscar una salida. No tardo, Pilar. Enrique y Adam siempre es así. Se va cuando comienza la diversión. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Oigan, ya basta! ¡Deténganse! ¡Ay! ¡Oh, vaya! ¡Miren! ¡Es Himal! ¡Un chiporil está atrapado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ese peñasco! ¡Debo detenerlo! ¡Listo! No solo están a salvo, sino que estarán secos cuando llueva. ¡Gyeman! ¡Eso fue genial! Ellos me tenían preocupado. Sí, ¿no dijiste que ellos eran un problema y que no eran interesantes? ¡Ah, sí lo son! O sea, son... ¡Oh, no sé! ¡Recórcholis! ¡Es Himal! ¡Nuestros problemas han aumentado, Escaletor! Sí, para que funcione mi plan, debo mantener ocupado a Himal. Yo tengo una idea. ¡Ojalá sea mejor que la anterior! ¡Porque si no, será tu última idea! ¡Oh, señor! ¡Esta vez podríamos utilizar los gusanos! ¡Excelente! ¡Los gusanos lo tendrán ocupado hasta que yo esté listo! ¡Ay! ¡El solo pensar en esos gusanos me provoca comezor en todas partes! ¡De nuevo el sonido! ¡Oh, no! ¡Gusanos lo que hacía falta! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me voy! ¡Ay, cabra, cabra, patas de tía! ¡Gusanitos vuelvan otro día! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué equivocación! ¡Ahora son más! ¡Por allá! ¡Ya están cerca! ¡Excelente, Madoc! ¡Eso nos ocupará mientras lanzo nuestro ataque! ¿Los furlums aún están en tu máquina? ¡Por supuesto! ¡Le mostraré! ¡Llévatelo de aquí, rápido! ¡Ah, perdóneme, amo! ¡Un ligero error cualquiera lo tiene! ¡Ahora observe! ¡Ahí estarán hasta que los necesite! ¡Los usaré ahora! ¡La fiesta del Ray Randall empezó hace rato! ¡Si le vamos a dar un regalo de cumpleaños, tendremos que darnos prisa, Evelyn! ¡Nos han rodeado! ¡Ay, se están acercando! ¡No quiero lastimarlos de ser posible! ¡Se ve que están bajo el control de alguien! ¿De esqueletos? ¡Exacto! ¡Ay, se están acercando! ¡Oigan, ya sé! ¡Los gusanos tienen un oído agudo! ¡Oyen más que nosotros! ¡Si podemos producir sonidos agudos, les molestará! ¡Es cierto! ¡Muy bien pensado! ¡Un ligero ajuste a la vibración de la espada y listo! ¡Funciona! ¡Les disgusta el sonido y prefieren irse! ¡Lo lograste, He-Man! ¡No! ¡Tú y yo lo logramos! ¡Sólo tú sabías que odian los sonidos de alta frecuencia! ¡Me da gusto ayudarles! ¡Gracias! No, gracias a ti, Ricky. Bien, ahora volvamos al santuario antes de que Skeletor empiece a hacer más travesuras. ¡Señor! ¡Unos furlongs han invadido el palacio! ¡Han asustado a los invitados! ¿Ordeno que destruyan a las criaturas? ¡No! En mi reino ninguna criatura será destruida. Tiene que haber otra solución. Si He-Man estuviera aquí... ¡He-Man está aquí, majestad! El problema es serio. Mi pueblo debe ser protegido, pero no debemos hacerle daño a los furlongs. Sí, sí, claro. La cuestión es cómo. ¡Ya sé! Tal vez, si pudieras llevar a los furlongs hasta el muro del santuario, usaría la puerta de carga para encerrarlos sin dañarlos. ¡Bien! Tú manejarás la puerta, Ricky, y yo llevaré a los animales. ¡Aquí! 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 Oigan todos, ¿jugamos a perseguirnos? ¡Muévanse! ¡Ustedes pueden ser más rápidos! ¡Aquí viene! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡Entraron! ¡Entraron! ¡Cierren la puerta! ¡Bravo, tú! ¡No! ¡Todos lo logramos! La conducta hostil de los animales fue causada por algún tipo de rayo y parece venir del mismo refugio de animales. ¿Tú crees poder rastrearlo, Duncan? Mira, te preparé este aparato de rastreo. Con suerte te guiará hasta la fuente del rayo. Muy bien, pobre genio Gordín Flon, dime por qué He-Man pudo manejar tan fácilmente a los furlongs. Perdóneme, mi gran señor, pero es que yo no estaba preparado todavía. ¡Ay, olvídalo! Debemos hallar otro modo de estropear la fiesta del rey Randor. ¿Por qué tiene que divertirse él cuando yo la paso tan mal? Si tu invento no funciona esta vez, tendré que devolverle el puesto al hombre bestia. No funciones, no funciones, no funciones. Por favor, no funciones. ¡Mira! Los amigos de He-Man regresan al santuario. ¡Ay, necesito tiempo para pensar! Los Elodones y los Garx son enemigos naturales. Muévenlos hasta que estén a cada lado de los amigos de He-Man. Veremos si nuestro héroe soluciona este problema. Muy bien, maestro Skeletor. Los Elodones y los Garx están a sus órdenes esperando solo su decisión. ¡Pero si eres tú el que tiene que decidir, Don Pueblo! ¡El tiempo se acaba! ¡Que ataquen! El Pantano Azul está adelante. Tiene unos animales hermosos. Es la mejor fauna que existe. ¡Es peor de lo que creí! ¡Ah! Estamos en un grave problema. En dos problemas, diría yo. ¡Ay, qué buena suerte estar en medio de una guerra de animales! Creo que hoy no debí haberme levantado. La fuente del rayo debe estar entre aquellos árboles. Pero tardaré mucho en localizarla. ¡Shh! ¡Ke-Man! ¿Estás buscando algo? Con eso queda arregla de esa máquina. Aquí está. Sí, señor. ¡Qué barbaridad! ¡Ke-Man encontró la fuente de su rayo! ¿Qué tal? Dijo que la fuente del rayo no podía arrastrearse. No creí que se pudiera. ¡Oh, por favor, excelencia! Deme otra oportunidad. Yo sé... ¡Ya te he dado más de las que mereces, enanín! Pero esta es una nueva idea a prueba de fracasos, maestro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ke-Man, ¿dónde estás? Tranquilo, orco. No, estos animales no quieren pelear realmente. ¿Por qué no los convences? ¡Rápido, rápido! Me muevo lo más rápido que puedo, señor. ¡Pero eso no es suficiente! Ya es muy tarde para echar a perder esa fiesta. ¡Ah, pero queda el año entrante! ¡Hombre bestia, saca de aquí el colector! ¡Sí, esqueletor! Está casi listo. El árbol que sostiene el emisor del rayo está lleno de insectos. El rayo de la furia hará que se enojen esos bichos. ¡Ja, ja, ja! Y eso hará que se retrase hasta que nosotros logremos escapar. ¡Ah, me gusta sentir que soy necesario! Buenos días, esqueletor. ¡Un momento, optimal! ¡Suelta eso! ¡Es mío! Así que van de viaje. Bueno, no quiero que abandones algo que es de tu propiedad. No se dan por vencidos, ¿eh? Prueba tu propia medicina. ¡Ay, voy! ¡Sape, sape de mi vista! Cuando lleguemos a la montaña serpiente, Madoc, te voy a demostrar cuánto me puedo enojar. ¿Conoces a estas criaturas? ¿Podemos hacer algo ahora? Tal vez. El problema es que los elegons están en territorio de los Gargs y no saben cómo salir sin pelear. Si de algún modo nosotros pudiéramos sacarlos de ahí. ¿Sacarlos a ellos? ¿Y nosotros qué? Oigan, tengo una idea. Si llevara a los elegons hacia la parte con agua del pantano por allá, los Gargs no los seguirían. ¿Y cómo harías eso? Ese elegón grande es amigo mío. Le gustaba oírme silbar. A veces tenía algunas conversaciones conmigo. Yo silbaba y él me contestaba. Contesta, amigo. Me respondió. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Qué bien, Ricky! ¡Lo lograste! ¡Sí! Los elegons estarán muy bien en su propio territorio. ¿Entonces estuviste todo bajo control, Tila? No, yo no fui. Lo hizo Ricky. Los animales estaban confusos. Yo les ayudé. Son mis amigos. ¿Sabes una cosa, Ricky? Aún es tiempo de que lleguemos a la fiesta. No. Quiero ver cómo están mis amigos. Los celodones, los burloks, hasta los gusanos. Yo siento que son parte de mi familia. En realidad, Ricky, todos somos una gran familia. ¡Ay! Desde ahora prefiero ver a los elegons y gars desde afuera del santuario. Fue solo la intromisión de Skeletor lo que hizo que se disgustaran. Por fortuna, Ricky tuvo una solución que además le enseñó algo. Que todo lo que es valioso nos exige trabajar y estudiar. Pero si uno lo hace con cariño, el trabajo no parece ser tan duro. Sí, pero tuve que crecer un poco para comprender esto. Bueno, crecer no es algo sencillo. Para nadie lo es. Ah, aquí estás, Adam. Únete a nosotros, Don Ken. Una carrera, ¿eh? Aquí no descuidamos nada, Fisto. Sí. He-Man me prometió que si un día venía al palacio sería bien tratado. Pero no tenía ni idea. Nunca esperé ver el día en que Cringer corriera por gusto. Aún no lo has visto. ¿Listos? Atención. Tres, dos, uno, ¡fuera! Pero no se han movido. ¿Cuándo empieza la carrera? Ya están en ella. Compiten para ver quién puede estar más tiempo sin hacer nada. No pueden moverse. Ni siquiera parpadear. El primero que haga algo, pierde. Ah, que yo siempre gano. ¡Ráscame la cola! Perdiste otra vez, Cringer. ¿Cómo que perdí? ¿Por qué? ¡Me están haciendo trampa! Al hablar moviste los labios. Y el que se mueve, pierde. Eso no es justo. Orco habló antes, así que también movió los labios. Sí, pero con Orco, ¿quién lo nota? Ay, es verdad, lo odio. Lo odio con toda mi alma. ¡Qué excelente carrera, Príncipe Adam! ¿Está usted de acuerdo, Manatars? Sí, Fisto. ¡Manatars! ¿Qué es eso? Es una nave. ¡Ay, santo cielo! ¡Es enorme! Y viene muy rápido. ¿Qué creen que desee? Pues sea lo que sea, estamos a punto de averiguarlo. Pueblo de Eternia, escuchen. Somos los Bendari, buscadores de la verdad. Queremos solucionar un problema. En nuestro planeta no existe el mal, solo el bien. Pero aquí los poderes que llaman el bien y el mal están siempre en conflicto. Oh, sí, sí, de eso no nos cabe la menor duda. Buscamos entender la diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, hemos preparado una prueba. Un juego que nos ayudará a entender. Y buscaremos entre ustedes a los máximos representantes del bien y del mal. Y se les pedirá que compitan en un juego para ver quién es más grande. Haremos nuestra elección mañana al mediodía. Hasta entonces, nos despedimos. Cielos, será sensacional. Solo lamento no poder ser yo quien represente el lado del bien. ¿Por qué estás tan seguro? Tú eres bastante poderoso. Ah, bueno, tal vez sea verdad, pero no. Los Bendaris solo pueden elegir a una persona al llegar el momento de decidir quién representa todo lo bueno de Eternia. Y esa persona, sin duda, será... ¡Him-Man, por supuesto! Y si ellos escogen a Him-Man, también deberán elegir a la fuerza maligna más poderosa de Eternia. Normalmente ese soy yo. Pero me parece que sé cómo cambiar eso. Les presento al Evil Heezer. Es una pequeña invención para mi diversión. Puedo aumentar el poder maligno de cualquier persona diez veces más. Convirtiéndolo así en el ser más maligno de Eternia. Ese es justo mi tipo de invento. Solo hay un pequeño problema. Fabriqué el Evil Heezer para mí, pero luego vi que puede tener ciertos peligros desconocidos. A decir verdad, no es mi tipo de invento, compañeros. En mío tampoco. ¡Cobardes! ¡Oh, un voluntario! ¡Felicidades, Spikor! ¡Y buena suerte! Te va a hacer falta. ¡Ahora ataca! ¡Esquiva! ¡Eso es! ¡Muy bien, Adam! Están como operados del cerebro. ¿Prácticas de combate? Yo prefiero descansar. Tila, debo irme. ¡Tonterías, Adam! Siempre estás corriendo de un lado hacia otro, pero no hay nada más importante que tu entrenamiento. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Eso fue muy fácil! ¿Qué tienes en mente? No dejo de pensar en los Vendari. Harán su elección para el juego en cualquier momento. Y, a propósito, Tila, tengo que irme. ¡Un momento! La práctica aún no ha terminado. Sí, pero es que yo... ¡Ah! Bueno... Aquí están mis amigos. Quería despedirme antes de salir hacia mi bosque. Tú y yo tenemos que despedirnos y voy a convertirme en He-Man para llegar a tiempo a la elección de los Vendari. ¡No aguarda! Adam, no irás a ningún lado sin antes despedirte de Fisto y sin terminar nuestra práctica. ¡Miren! ¡Los Vendari! Deben ir a buscar a He-Man. Me parece que no van a encontrarlo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy brillando! Ha sido elegido por los Vendari para representar el bien en Eternia. Pero... He-Man es el más adecuado. Nuestro equipo no ha localizado a ese He-Man. Usted queda elegido. ¿Acepta entonces? Sí. Es... un... honor. Y ahora... a elegir a su rival. Los Vendari pronto tomarán su decisión, así que activaré mi nuevo invento. ¡Sacarrácatelas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí funciona! ¡Funcionó! ¿Qué tal? Usted queda elegido para representar el mal en Eternia. Los juegos pronto empezarán. ¡Lo logramos! ¡Ahora sáquenlo! ¡Debemos prepararlo! ¡Tenemos que ganar el juego! ¡Ah! 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 ¡Pap! ¡Competidores! ¡En sus puestos! ¡A ambos lados podrán presenciar la competencia! ¡Speakor! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Fisto! ¿Qué hace ahí? ¡Yo esperaba a He-Man, pero no importa! ¡Vencer el lado del bien como sea es todo lo que cuenta! El juego es simple. Deberán buscar esferas doradas y presionar el botón de inmediato. Por cada hallazgo recibirán 100 puntos y esta esfera roja tiene un valor de los mil puntos. Las hallarán con los buscadores de sus muñecas. Sigan la flecha y encontrarán la esfera. El que logre reunir más puntos gana. Si sucede que uno deba retirarse, otro debe tomar su lugar. y así cumplir la prueba. El bien obedecerá sus reglas, pero el mal no está sujeto a ninguna regla. Entonces haremos lo que queramos y así será. Y ahora que empiecen los juegos. La flecha dice que la esfera está allá. Ah, ahí está. Subiré la montaña y no seas torpe. Así no se hace. Hombre bestia, llama a uno de tus amigos emplumados para que baje la esfera. Sí, esqueleto. La esfera. La esfera. La tengo. Excelente. 100 puntos para el mal. El bien cero. Ahora es cosa de Merman. Bueno, esto será muy sencillo. Caminaré sobre los troncos y alcanzaré la esfera. Démosle un sabroso chapuzón a Fisto. ¡Hey! ¡Se lo llevan! Spicor 200 Fisto 0 Ese pequeño accidente me olió a pescado podrido. No es justo. Hacen trampa. Hagamos trampa también. Tenemos que mostrar a los Vendari que el bien puede ganar obedeciendo las reglas. Pues no es mala idea que He-Man tenga vigilado este asunto. El juego es una cosa, pero Fisto puede salir lastimado. Es verdad. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Gatando el poder! ¡Excelente! Una hora de juego y Spicor ya tiene casi dos mil puntos de ventaja. ¡Le ayudamos nosotros! ¡Ahora veré qué está haciendo el monachón de Fisto! Según el buscador hay una esfera debajo de la roca. Ahora veré qué pasa. ¡Veamos qué le parece a Fisto mi nuevo multiplicador de peso! Mientras más fuerza use más pesada se volverá la roca. La roca es muy pesada no puedo sostenerla. Fisto está en problemas debo ayudarle. no puede ayudarle pero puede tomar su lugar. De acuerdo. La tengo. Pero cuánto tiempo la roca se hace pesada. solo hay una solución a esto y es convertir una enorme roca en muchas rocas pequeñas. listo. Bien hecho He-Man. Gracias He-Man usted acepta continuar en el lugar de Fisto por lo tanto tome el buscador y buena suerte. Pero ¿qué dice de Spicor? Es muy obvio que recibe ayuda. Hace trampa ¿no lo descalifica? Esto no es solo una prueba de fuerza es una competencia entre el bien y el mal. Cada contrincante puede usar todas las tácticas que su conciencia le permita. ¡Que sigan los juegos! Solo recuperaré los dos mil puntos que perdimos hallando esa esfera roja. Pero ¿dónde? Bien debo empezar con algo. ¡No hay esperanza He-Man! Nunca hallarás suficientes esferas para recuperarte por fin presenciaré la derrota de He-Man! Es decir si el tontuelo de Spikor no le echa a perder todo. ¿Hablamos de Skeletor? No exactamente. ¿Dónde está la esfera que sigue? Justo al frente. Ahí en la colina. Iré por ella. aquí debe estar. Un huevo pero esto no es parte del juego. ¡Bizman! ¡Hazme bajar! Lo que tú digas, Spinkor. ¡Hazlo bajar! ¡Suelta, Spinkor! ¡Ya encontré otra más! ¡Logué otros cien puntos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Qué extraño. Según el buscador, una de las esmeras está por aquí. Pero aquí solo veo esa ropa. Tal vez esté debajo. No deberá acercarse, no deberá acercarse, no deberá acercarse, no deberá acercarse. Un campo de fuerza. Los Vendari dicen que esta no es una prueba de fuerza. Así que es mejor pensar un poco. Como no puedo avanzar hacia la espera... No debe avanzar. Tal vez caminar hacia atrás sea la solución. No debe acercarse, no debe acercarse. ¡Listo! ¡Lo logró! ¡Gimana dio la esfera que vale dos mil puntos! ¡Yupi! Sí, ahora empata con Spinkor. ¡Qué buena noticia! ¡Qué horrible noticia! Spinkor, solo queda una esfera. ¡Debes hallarla, pero ahora! ¡Sí, Esqueretor! Ahí está. Es la última esfera. Va a ser un ascenso tremendo y empezaré ahora. Olvidarlo, He-Man. ¡Esfera ser mía! ¡Spinkor será ganador! ¡Spinkor ser fuerza! ¡Spinkor, hablas demasiado! ¡Ya verás quién será el mejor! ¡Todos lo verán! ¡Sólo un paso a la vez! ¡Sólo un paso a la vez! ¡Vuelan en las espinas! ¡No te muevas tanto! ¡Así solo vas a... ...caer! ¡Auxilio! Solo un poco más. ¡Spinkor se va a caer! Tal vez lamentaré esto, pero no puedo dejarlo. ¡Resiste, Spinkor! ¡Ya voy! ¡Resisto! 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 Tranquilo, Spinkor. Toma mi mano. Es que... ¡No puedo! ¡Ánimo! ¡Hazlo! ¡Te tengo! ¡Resiste! ¡Te subiré, amigo! ¡Muy bien, Spinkor! ¡Ya estás bien! ¡Sí, Spinkor está bien ahora! ¡Y Spinkor va a devolver el favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que iba a lamentar el ayudarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, Spinkor, poder ganar juego! Creo que se me acabó el tiempo. Solo puedo hacer una cosa. Si no puedo llegar a la esfera, haré que la esfera venga a mí. Lo siento mucho, Spinkor. ¡Ahora sí! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Listo! ¡Lo siento, Spinkor! Parece que este no es tu juego. ¡El bien triunfó sobre el mal! ¡El ganador de los juegos de Eternia es He-Man! Le agradecemos, He-Man, por participar en el juego. Vemos ahora que el bien es un poder mayor. Pudo haber ganado el juego antes. En lugar de eso, regresó y le ayudó a su rival. Lo cual casi le cuesta el triunfo. ¿Por qué? Porque ganar a costa del rival no es realmente ganar. Es la diferencia entre el bien y el mal. Aquellos que son malos buscan ganar, sea como sea. Pero en tanto haya gente buena dispuesta a hacer lo que diga su conciencia, el mal jamás triunfará. ¡Hemos entendido! ¡Gracias a todos! ¡No olvidaremos lo que aprendimos hoy aquí! ¡Y lo llevaremos a las estrellas! ¡Adiós! Vaya, los vendarios aprendieron mucho con todo esto. ¿Pero qué aprendería Skeletor? ¡Speakor! ¿Me llamaste Skeletor? ¡Speakor! He estado pensando y creo que hoy aprendí algo muy importante. ¿Así qué es? ¡Que detesto perder! Hoy aprendimos el valor de una lucha. Aunque se tenga todo en contra, a veces cuando nuestros rivales no juegan limpio o un trabajo parece muy difícil, es fácil desanimarse. Pero es cuando debemos insistir y no aflojar. Porque así es como se hace un ganador. Así que ya sea jugando o haciendo las tareas, no importa cuán atrasados se sientan. No se rindan. Recuerden que no se gana si no se lucha. ¡Adiós, amigos! Bien, Adam. Toda la tripulación y la carga están a bordo. Todos menos Bosman. Ya debería estar aquí. Es eso. Así que aquí están. Me cansé de esperar y me dormí. ¿Las algas marinas es Bosman? Sí. Cuando Bosman se va a dormir, se transforman las plantas que tenga cerca. Aquí tenía algunas algas. Bosman, él es Melacata. Nuestro arqueólogo. Es un placer. Oh, le pido disculpas. Siempre dejo pedacitos de mí por ahí. Bien, perezosos. ¡Vengan acá! Ahora les mostraré el barco. Ahora pon atención, Opie. Esto es muy, muy importante. Te estoy oyendo, papá. Bien. Este panel es el control de rotación del faro. Dime qué hace esto. El BRC controla el giro y rotación del faro. Regula la velocidad y dirección e indica si el faro dejó de girar. Bien. ¿Y qué otra cosa? Bueno... El control puede usarse para detener el faro durante emergencias y ayudarle a un barco que se encuentre en problemas. Papá, no veo para qué aprender todo esto. Estas máquinas pueden ser automáticas y nunca se presentan emergencias. Eso es porque he mantenido el faro funcionando tantos años. Porque lo he reparado y le he dado el mantenimiento debido. Pero esto es tan aburrido. Revisa esto, revisa aquello, mira el reporte del tiempo y nunca pasa nada. No todo oficio es emocionante, hijo. Muchos son bastante ordinarios, pero aún así son importantes. Cualquier cosa es mucho más emocionante que esto. Hopi, ven acá. Debemos revisar las máquinas. Pero ya lo hicimos esta mañana. Y lo haremos de nuevo. ¿Estás seguro de que esta isla existe? Estoy convencido de que la antigua isla continente de Avatar no es un mito. Eh, perdonen. Solo una pregunta. ¿Qué es Avatar? Según la leyenda, era una isla imperio que gobernó gran parte de Eternia. El imperio cayó al desaparecer el continente. Hasta ahora, no. Eso creo. Encontraron una isla muy pequeña con ruinas antiguas. Bien puede ser Avatar. ¿Cuánto nos falta para llegar? Unas pocas horas más. Trapsio llamando a dos cabezas. Trapsio llamando a dos cabezas. ¿Ya era hora de que llamara? Es que Lethor quiere saber por qué el príncipe Adam y ese buscador de basura vieja navegan hacia el centro de la nada. Ah, no sé. Solo lo sé hablar de una isla llamada a Avatar. Yo creo que ese lugar no existe. A no ser que crean en leyendas. ¿Ya habías oído de ese sitio? Por supuesto que sí. ¿Dónde ha afectado, eh? Se dice que Avatar era la nación más poderosa en la historia de Eternia. Mmm. A Esqueletor le va a gustar esta noticia. No dejarán de vigilarlos. Alguien viene hacia acá. Buen día, Marino. Oh, buen día, camarada. Buen día. Oiga, no nos habíamos visto antes. Me parece familiar. Oh, no creo, patrón. Debe estar confundiéndome con otro viejo marino. Ajá. Si eso cree, así será entonces. Sí, claro, patrón. ¡Qué leven anclas! Gracias por enseñarme su oficio, Capitán Paul. Debe ser muy emocionante vivir en el mar. Buen placer. Pero créame que a no ser por las tormentas ocasionales uno puede aburrirse por aquí. Todos a bordo tienen trabajo que hacer. Y casi todo es bastante ordinario. Pero lo aburrido puede ser interesante y hasta divertido. Ja, ja. Depende cómo se vea. Disculpe, Capitán. Eso parece ser una isla, señor. Sí, esa debe ser. Melaka dijo una pequeña isla con ruinas. Esa es la isla de Avatar. Nunca había visto un sitio tan antiguo. ¿Crees que esto sea Avatar? Estoy seguro. Aquí se describe una antigua batalla que agregó otra nación al imperio de Avatar. Hay algo más en este edificio, pero no... Estas plantas me estorban. Disculpen, ¿puedo ayudar? No se ofenda, Mossman, pero ya es difícil leer estos símbolos sin que los cubra con su musgo. No lo detengas, Melaka. Creo que sé qué es lo que está planeando. Buenos días, amigas. ¿Podrían despejar el muro para poderlo leer? ¿Habló usted con ellas? Pues podemos entendernos. Y dígame qué le dijeron. Que usted tiró muy fuerte de ellas. Ah, lo siento. ¿Qué es lo que dicen los demás símbolos? Según parece, esto solía ser un museo o sala de exhibición. No sé qué significa esto o qué. Ah, cielos. Creo que hemos descubierto algo. Miren todas esas joyas y armas. Tenía razón. Este era el sótano del Museo Real. El edificio que solía estar encima se usaba para exhibir los tesoros de las naciones conquistadas por Avatar. Cielos, es increíble. Este cuarto y sus tesoros sobrevivieron tantos años. ¿Qué? ¿Quién me está hablando? ¡Cielos! ¡Pero eso es mucho tiempo! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Secreta! No debimos haber traído a tu amigo. Ahora está hablando hasta con la pared. Bosman, ¿encontraste algo? ¡Oh, creo que sí! Y mis primos distantes dicen que hay una cámara secreta al otro lado del muro con un raro espejo adentro. El famoso espejo de Avatar. ¿Seremos tan afortunados? Debe haber un botón o pestillo por ahí para abrir este muro. ¿Qué? ¡Oh, gracias! Sí, lo diré. El musgo dice que se cuide. Musgos parlantes, cielos. Creo que sea un poco más de antigüedades que un montón de hongos. ¡Eso no es muy amable de su parte! ¡El musgo solo quiere ayudarnos! ¡Ya lo encontré! ¡Aguarde, el musgo dice que es una trampa! ¡Eso es ridículo! ¡Oh, cielos! ¡No! Esta puerta está... ...imposible. Hace falta alguien más fuerte que yo. ¡Por el poder de Grace Cole! ¡Ya tengo el poder! ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. Caer sobre usted fue mejor que golpear el piso. ¡Me gusta ayudar! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Suba primero. Le debo la vida. ¡No, no! ¡De ninguna manera! ¡Yo podría dejar resbalosa la cuerda! ¡Descuide! ¡Nos veremos arriba! Ahora veamos. ¿Un árbol? ¡No! ¡Ya sé! ¡Una enredadera! ¡Eso es! ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. Gracias a Mossman. ¿De veras lo crees? ¡No quiero problemas! Mi primo el musgo dice que podría escurrirme entre las piedras hasta el otro lado. Haz la prueba, pero ten cuidado. ¡Lo logré! ¡Ahora cómo rayos haré para abrir este muro! ¡Eh! ¡Encontré el mecanismo! Bien hecho. Ahora vamos a ver si existe ese espejo. El famoso espejo de Avatar. ¿Qué tiene de especial ese espejo? Bueno, es... Una pregunta. Después de tantos siglos, por fin una pregunta. Preguntas que qué tiene de especial este espejo. No soy un cristal como otros. Contengo toda la sabiduría del imperio de Avatar. Imaginen cuánto aprenderemos de esa antigua civilización con este espejo. Estoy impaciente por llevarlo a nuestro palacio. Podría pasar el resto de mi vida investigando el pasado de Avatar con el espejo. Mossman, ¿quieres empezar a empacar los tesoros de la otra cámara, por favor? ¡Con mucho gusto! Yo le ayudaré con ese espejo. Sé que no es el trabajo más emocionante del mundo. Pero eres el único en quien confío para dejarle el faro al morir. Pero papá, eso es tan aburrido. Yo quiero ir a jugar. No puedes pasarte toda la vida jugando. No olvides revisar el control. Y también revisa... Cuida, papá. Lo recordaré. Trataré de volver rápidamente. ¡Ah, sí! Y debes revisar los reportes del tiempo. ¡Ay! El gran trap yo a cabeza dos. Habla trap yo. ¿Cabeza dos? ¿Aquí? ¿Qué quiere reportar? Hallaban muchos trastos en la isla. Estaban alborotados por un espejo. El gran espejo de Avatar. Ese espejo debe ser nuestro. ¿Pero qué tiene de especial un espejo? Según la leyenda, contiene toda la sabiduría de la antigua Avatar. Y su magia, los grandes hechizos perdidos de Avatar. Apuesto a que a Esqueletor le dará gusto ser dueño del espejo. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que pensé en eso! Trap yo trae el espejo a la montaña serpiente. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Qué? ¡Tú mismo piensas en modo lata oxidada! ¡Dáelo! ¿Quería verme, Capitán Folk? Sí, Alteza. No se espera el mal tiempo más adelante. La tormenta sigue avanzando desde el noroeste, señor. Para su seguridad, usted y los pasajeros deben estar bajo cubierta. Le entiendo, pero si necesita ayuda, no dude en llamarme. Sí, Alteza. Por favor, llámeme Adam. Sí, Alteza. Adam. Parece que soy la niñera de esta máquina. Nada le va a pasar. Nunca pasa nada. Yo creo que será mejor jugar en mi cuarto. Atención. Aviso de Tormenta. Tormenta avanzando desde el noroeste. Con carga 1, 1, 2. Atención. Nivel 8. Sensor de clima encendido. Sensor de distancia encendido. Generador encendido. Faro encendido. Control de rotación de faro encendido. Cuidado con el arrecife al llegar a tierra firme. No quiero quedar en las rocas. Entiendo, señor. Creo que ya no quiero más sopa. Iré a revisar la carga, a ver si todo está seguro. Iré contigo. No quiero que le pase nada al espejo. Estoy un poco mareado. Tranquilízate, debes descansar. Yo voy contigo. De acuerdo, pero sujétate bien. Todo está muy húmedo. No te preocupes. Sé andar en este tipo de naves. Manténgala firme, piloto. Y busque el faro. El viejo Agnusov nos sabrá guiar. Siempre hemos contado con esa luz. Dos grados a estribor. ¿No está? La luz. Algo le ha pasado al faro. Atención, atención. Fallas en los controles. Control de rotación del faro se detuvo. Atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer ahora? Ojalá viniera a mí. Pero, cabezadores, ¿cómo sacar el espejo del barco? Hay una tormenta. Yo prefiero una tormenta a un esqueleto furioso. Espera que atraque el barco y mientras baja en la carga, se roba del espejo. Dos cabezas, cambio y fuera. Vaya, es nuestro viejo amigo. ¡Oh, el príncipe Adam! ¡Chocaremos contra las rocas! ¡180 grados a estribor! Gracias, Mossman. Esto detendrá a Trapp yo hasta llegar a nuestro... ¡Olvídate de mí! ¡Sálvate tú! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Oh! ¡Ya tengo el poder! Salvemos este barco. ¿Qué ocurre aquí? El faro no está girando. El barco necesita del faro para poder cruzar las rocas. Fairwind al faro. Fairwind al faro. Emergencia. Emergencia. Faro al fairwind. ¿Pasa algo malo? Por supuesto que pasa algo malo. Perdimos los sensores. Defendíamos del faro para cruzar el arrecife. Hemos chocado y empezamos a unirnos. ¡Oh, no! ¿Dónde está Angus? ¿Qué pasa allá arriba? Angus, aquí. Díganos cuál es su estado, Fairwind. Angus, chocamos contra las rocas y nos estamos inundando. Aquí Angus, tuvimos problemas mecánicos, Fairwind. Conseguiré ayuda. Un segundo, algo está pasando. Debo evitar que el barco se hunda. Si tan solo pudiera alcanzar aquella roca. Falta poco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Himal! ¡Qué bueno! Ah, Mossman, ¿estás bien? Claro, amigo. ¿En qué te puedo ayudar? Tenemos que tapar el agujero del barco rápido. Bien, tengo una idea. Ahora pediré ayuda a mis primas, las algas marinas. ¡Mira! ¡Genial! Esas algas taparán el agujero. Esto evitará que se hunda y podrá llegar hasta tierra. Eso soluciona un problema. Ahora, ¿cómo hallaremos el puerto? Fairwind, repita lo que dijo. ¿Kimann está ahí? Así es. Kimann ha salvado el barco, pero no podremos cruzar por la roca sin el faro. Yo me encargaré del faro. Angus, fuera. No creí que algo pudiera fallar. Siempre ha funcionado todo muy bien. Eso es porque hago esas aburridas tareas que tú odias tanto. Mira allá afuera. De haber visto el reporte del tiempo, habría sabido de la tormenta. Y al recibir el anuncio, cuando se rompió el control, habrías llamado al barco. Me has fallado, Opi. Pero además, habrías podido evitar un terrible accidente. Lo siento, papá. No fue mi intención. Lo sé, hijo. Debe haber algún modo de dirigir esa luz, pero sin desconectar el control. ¿Qué tal si uso un espejo para dirigir la luz de regreso al mar? Sí, esa es una gran idea. Y sé justo cuál espejo. Todo está seguro. ¿Hallarás el camino sin el faro? Lo intentaré, pero será difícil. Con cuidado. Despacio, despacio. Solo un poco más. Listo. Perfecto. Espero que vean la luz. Hicimos nuestra parte. Ahora es cosa de He-Man. Espero no haberme equivocado e ir en la dirección correcta. Esa luz. El viejo Angus siempre se puede contar con él. Papá, te prometo que ya no me quejaré de lo aburrido que pueda llegar a ser cualquier trabajo. Terminó la tormenta. Y parece que después de todo, sí vamos a tener un hermoso día. ¿Alguna vez hiciste una tarea que pareciera aburrida y sin valor? A todos nos pasa. Como a Hopi. Pero todo oficio tiene importancia. Hopi aprendió que al hacer esas tareas que su padre le daba, se podían evitar desastres. No lo olviden, cualquier oficio tiene valor, debe hacerse bien. No importa cuán aburrido pueda parecernos. Hasta pronto. ¡Gracias!